Todo lo mejor es mi novena novela, estoy contando que es mi novela más negra, porque tenemos dos ingredientes principales, uno es la trama de espionaje, la novela se desarrolla en Berlín en 1980 y en ese momento es el epicentro del espionaje mundial, en esos años tan crudos de la Guerra Fría. Y por otra parte hay una trama de investigación criminal con un asunto en el que un inspector de homicidios de la Criminal Police trata de resolver las apariciones de unos cadáveres de niños que aparecen a un lado y otro del muro de Berlín. Víctor Lavrov es un agente del KGB trabajando en la administración 12 de la Stasi, esto es algo que ocurrió en la realidad, la Stasi estaba tutelada por decirlo de alguna forma por el KGB y Víctor Lavrov es uno de estos agentes que lo destinan allí tanto para ayudar como para controlar a su filial, si quieres, en los servicios de inteligencia de la Alemania democrática. Es un viejo conocido, si quieres un joven conocido, porque vamos a encontrar a uno de los personajes que más ha calado dentro de la primera trilogía entre los lectores en sus años más jóvenes. Dicho esto, hay que aclarar que para leer todo lo mejor no se necesita haber pasado por la primera, en la segunda trilogía ni por ninguna novela de César Pérez Gellida, porque es absolutamente conclusiva y digamos que se puede leer de forma absolutamente independiente. Y por otra parte está Otto Bauer, que es este inspector jefe de la Criminal Policy, que es la brigada de homicidios que investiga este asunto y que está obsesionado por su histórico vital con resolver estas muertes de unos niños que están, digamos, tapadas por el Estado porque la República Democrática Alemana no reconoce que exista un asesino en serie porque eso ocurre al otro lado del muro. Eso es algo que interviene dentro del mundo occidental, del imperialismo. Es una causa directa de la vida licenciosa que tiene el capitalismo, nada que ver con el comunismo. Y bueno, entre estos dos personajes van a tener la mala suerte de cruzarse y de tratar de resolver este asunto. Es la época más cruda de la Guerra Fría, cuando ya se intuye que el comunismo no va a poder imponerse al capitalismo, al dólar. Pero aún así las autoridades soviéticas no dan su brazo a torcer y son los últimos coletazos, y si quieres los coletazos más crudos, por parte del comunismo. Y digamos que la vanguardia del comunismo es Berlín Oriental. Esa ciudad que tanto ha cambiado y esa ciudad que está dividida por un muro y que es de tanto contraste entre un lado y otro. No solamente desde el punto de vista estético, arquitectónico, sino por las formas de vida. En aquel momento ya han pasado muchos años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y las diferencias de vida entre un lado y otro hacen que sea una ciudad de muchos contrastes. La mayoría de las escenas se desarrollan en la RDA, pero también hay unas cuantas escenas y capítulos que tienen su desarrollo en la República Federal Alemana, en el Berlín Occidental. Y ese contraste para el lector yo creo que es muy interesante por ver cómo había distintas formas de vida, que son detalles, son marcas de coches, son diferencias en el alumbrado, son estos detalles que hacen que el lector realmente entienda las diferencias entre uno y otro lado. Es la novela más negra porque, si quieres, es la que más se ajusta a la ortodoxia de la novela negra, con estos dos ingredientes, investigación criminal y espionaje, que yo creo que son el alma mater de la novela negra. Y porque quizás es la que más se ajusta a esta ortodoxia, tiene un desarrollo lineal, muy concentrado en el tiempo, con una atmósfera bastante agobiante, con, como te digo, no sobra ninguna escena, bajo mi punto de vista, de relleno, todo hace que envuelva al lector y que se meta en esa atmósfera tan negro criminal como es un Berlín de los años 80. Es una deuda pendiente que tenía con este personaje, que en algún momento tenía que saldar y consideré que había llegado el momento. Cuando terminé la ortología, cuando terminé Conex, consideré que había llegado el momento y me lancé a ello. Este es el resultado y espero que los lectores no les deje indiferente esta novela. Es una frase que tiene Víctor Lavrov que dice todo lo mejor es lo peor cuando uno no sabe de qué lado está y todo lo peor es lo mejor cuando a uno deja de importarle de qué lado está. Esto es una ambigüedad que juega con la ambigüedad que tiene el bien y el mal, que va en función de dónde tú estés situado y de la perspectiva que tiene cada uno. Hay una continuación que es Todo lo peor, que es otra novela conclusiva que se podrá leer de forma absolutamente independiente, con lo cual no podemos hablar de biologías ni trilogías ni nada por el estilo porque van a ser dos novelas independientes que tienen como un denominador que se van a desarrollar en la misma época, Berlín años 80, todo lo peor en el año 81 y que tendrá como protagonistas algunos de los personajes que sobrevivan a esta novela.